¿Sabías que las piernas y pies son de las partes más resecas de tu cuerpo? Un descubrimiento de investigación Bacenol. Para resolver este problema, sólo existe una crema especializada. Nueva Bacenol Piernas y Pies con alfa hidratantes. Lo más revolucionario. Que remueve las células deshidratadas de la piel, dejando tus piernas más atractivas, más suaves y tus pies más tersos. Resultado de la investigación intensiva Bacenol Cuidado Intensivo.